Aunque ha salido el sol Hoy en mi habitación Aún está todo oscuro No es bueno despertar Y no poder tocar Lo que soñé contigo Que me arrozabas hoy Y no dejabas que me fuese De ti Que te explique mi amor Y nadie a nadie que prohibiese Sentir Por ti Hecho de menos tu olor Ver tu sonrisa Darte mi amor Hecho de menos sentir Que tan perfecta Eres para mí Ya sé que al final Nada irá mal Lo malo tendrá fin En la oscuridad Algo brilló Porque tú estás En cada respiración En mi mirada y en mis labios Dentro del corazón Y cuando olvido mis horarios Ya vente junto a mí Que nada importa Solo hazlo Otra vez Llévame donde no Sea posible estar tan triste Mi amor Sabes Sabes Hecho de menos tu olor Ver tu sonrisa Darte mi amor Y hecho de menos sentir Nada irá mal Lo malo tendrá fin En la oscuridad Algo brilló Porque tú estás En la oscuridad Lo malo tendrá fin Lo malo tendrá fin Gracias.